hola hola cómo están miren vamos a preparar unas unas quesavirrias ya ven que son muy ricas estas esta es carne que yo hice este virria pero saque esta carne para prepararlas miren aquí tengo la virria porque mostré no se las mostré porque no se las grabé porque pues ya ven que hace poco les publiqué el vídeo de la virria y pues aquí la tenemos miren aquí está ya con sus con sus frijolitos aquí de la olla muy rica miren ahorita ya nada más se la se la sirven y le ponen cebollita cilantro y su limoncito si gustan y pues a comer esta virria si gustan pues ahí está en la página la receta de la virria bueno ahorita voy a sacar aquí poquito de esta grasita que tiene para hacer nuestras nuestras quesavirrias aquí está miren voy a sacar aquí poquito un poquito caldito de la virria bueno pues miren vamos a aquí tenemos las tortillas vamos a mojarlas aquí en la en la grasita esta de la virria miren está muy bien rica porque está muy bien sazonada y todo y lo vamos a poner acá vamos a poner estas tortillitas pues son nuestras quesavirias y vamos a ponerle queso voy a poner tres porque nomás esas van a caber vamos a ponerle queso primeramente queso el que ustedes quieran poner este es queso muestre el que yo uso pero pueden usar el que gusten pues saben que este queso está muy rico es el que siempre uso y es el que vamos a poner aquí vamos a poner la carnita también igual pues es a su gusto es la que ustedes quieran poner hay tortillas que están muy grandecitas y hay tortillas que están muy chiquitas entonces pues no les cabe mucho pero muy ricas estas vamos a ponerle aquí la carnita y ahorita pues vamos a doblarlas que se nos dobren aquí muy bien miren vamos a doblarlas ya saben que éstas pues así son que quedan greñuditas miren que se nos tuesten muy bien y vamos a aquí están que se nos tuesten muy bien y pues éstas pues nos vamos a comer así con el con la birria miren nosotros no con el consome vamos a comer así con la birria así con sus frijolitos y todo muy rico eh espero les gusten y las preparen y como les digo pues la receta ahí está a lo mejor les voy a poner ahí el link de la de cómo prepara la birria eh para qué para que ven cómo se prepara bueno yo uso brisquet para hacer la birria esta yo uso el trozo grande de brisquet para hacer esta esta birria queda muy rica esa da muy rico sabor esta carne pero pueden prepararla también con carne para barbacoa bueno pues ahorita ya vamos a retirar esto de aquí porque ya están ahorita ya nada más les vamos a poner cebollita cilantro y a comer bueno miren pues aquí están nuestras quesavirrias muy ricas miren vamos a ponerle aquí tenemos cebolla cilantro y limoncito y aquí tenemos con lo que vamos a comer miren con la vida muy rica que también vamos a poner aquí cebollita cilantro y limón bueno vamos a ponerle cebollita y pues hasta a su gusto y miren qué ricas quedaron espero les guste estas recetas de estas pues pueden hacerla también con con carne deshebrada pero pues también tienen que hacer el chile color y toda mejor ahí les vamos a poner el link para que vean cómo se prepara la birria y luego ya hacen sus quesavirrias y ponerle cebolla bueno miren pues aquí ya pusimos su cilantro su cebolla y equitamente tenemos ellas saben que normalmente se come con consomé de la birria pero ahora vamos a comer así con esto vamos a comerlo así nosotros porque pues hay birria pues vamos a comer con birria esta es la vida bueno pues espero les guste esta receta la preparen me comenten muchas gracias a todos y a todos gracias por estar aquí en mi página muchas gracias a todos los que comparten mis vídeos le dan a la página y se suscriben cuídense dios me los bendiga todavía todos y nos vemos en el próximo vídeo gracias gracias